¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Azucanajores! Y todos a traer el episodio número 8 de Nightingales Y pues bueno chavos, vamos a ver Antes de empezar vamos a echar un taco Porque me ando muriendo de hambre Vamos a comernos esto Y vamos a comernos esto Y pues bueno chavos, vamos a ver Les voy a mostrar algo bastante interesante Vamos a reparar esto Y esto Perfecto, y pues bueno chavos Vamos a hacer ahorita la misión de Craftear lo que es una forest card Y una antiquary card Básicamente lo que vamos a hacer es esto Nosotros tenemos que fabricar lo que es esta mesa Que se llama focalizador de encantamientos sencillos Yo al comienzo no sabía que pedo Y lo que hice yo fue irme a donde dice creación Cuando apreté me fui a creación Y aquí en creación tenemos un montón de crafteos Pero hasta arriba te viene lo que es cartas de los reinos Y te viene carta antiquary card Carta del bosque y todo ese rollo Y aquí es en donde nos van diciendo Que es lo que nosotros necesitamos para poder craftearla Como que las mesas ¿no? En este caso me dicen que, vean esto chavos Me voy a poner la paraguas Me pongo el paraguas y listo Ya no me baja vida el granizo Efectivo No me pregunten un poquito mamón Porque me siguen pegando los granizos Pero ya no me baja vida el granizo Y pues bueno vamos a ver Como les digo Al comienzo yo no sabía que teníamos que craftear Y básicamente aquí donde viene Dice carta de anticuario y carta del bosque Entonces aquí te dice el crafteo que necesito Y te dice que es el focalizador de encantamiento sencillo Y en carta del bosque lo mismo Ya una vez que ustedes ven esto Le pueden dar doble clic Y en automático te mandan a la mesa Entonces en este caso ya tenemos para craftear la mesa Ahorita ya necesito tablones, lingotes y cristal Entonces yo voy a agarrar Y vamos a fabricar la mesa ¿no? Y vamos a colocarla La puedo colocar adentro Que lo pienso Así ya va a ser un poquito más rápido todo ¿no? La voy a craftear aquí Y listo En este caso nos pide tablones Un tablón Dos lingotes Y cinco cristales Que está aquí Cinco cristales Un tablón Obviamente nosotros podemos fabricar los tablones Haciendo las mesas correctas Pero en mi caso Como a mí me dio pereza Lo que yo hice fue irme a lo que es el mapa Y aquí en el mapa Ustedes buscan al vendedor de esencias Obviamente que está acá Y el comerciante de esencias Básicamente te vende recursos Entonces vas con él y te vende Los cristales El cristal te lo vende en 45 de esencias cada cristal Entonces con 225 de esencias Ustedes consiguen lo que es Cinco botes Ok 45 cada una Entonces son 225 Ustedes simplemente se van con su os Ya se la saben Se van con la os Y se ponen a cortar Cualquier cosita que vean ahí Consiguen fibra Y consiguen tronquitos de madera Y todo eso Lo extraen Y listo Consiguen 225 entre fibra Y palitos de madera Y extrayendo todo eso Consiguen los 225 Van con el compa este del mapa Que les mostré El comerciante de esencias Y se lo compran Y el tablón Lo mismo Te lo vende él En este caso 45 igual Así que necesitarían 270 Para conseguir estos 5 Y en mi caso Yo el lingote Pues lo conseguí por mi cuenta En lo que me puse a hacer Lo que son las misiones Que hemos estado haciendo La mazmorra Todo ese rollo Ahí me dieron los lingotes Por lo cual fue bastante sencillo Entonces ya una vez Que tengamos la mesa Listo La ponemos Mesa de encantamientos Usos de una mesa De encantamientos Los recorrerreinos Emplean mesas de encantamiento Para crear encantamientos Fusiones y conjuros Con los que vincular La magia Y su equipamiento Siguiente La mesa de encantamientos Usos de una mesa De encantamientos Los encantamientos Infusiones y conjuros Se pueden aplicar A componentes de equipamiento Para proporcionar habilidades exclusivas El encantamiento Más sencillo Es la infusión Puedes crear infusiones Utilizando las esencias Apropiadas Para aumentar Los atributos objetivos De un componente De equipamiento Los conjuros Son elementos Que puedes aplicar A la ropa O a los objetos De la mano secundaria Para impulsar Tus habilidades De recorrerreinos Los encantamientos Son los más poderosos De los tres Otorgan A los recorrerreinos La capacidad De manipular La magia De formas concretas Puedes aplicar Encantamientos Infusiones Y conjuros Componentes De equipamiento Desde el menú Contextual De tu inventario La mesa de encantamientos También sirve Para crear Las cartas De los reinos Que necesitarás Para alinear Los reinos Cuando utilices Portales Ok En este caso Le puedo dar Dejar apretado Le puedo dar En examinar Y aquí me viene Refugio Como tiene un refugio Aquí Tiene un bufo positivo Y firmeza El tiempo De refinamiento Se reduce Un 15 segundos Con razón Tengo que poner Un cimiento Y ahí Poner la mesa Para que Trabajo Un poquito Un poquito Más efectivo Carta de anticuario Ahora aquí El problema Es que vamos A necesitar Papel Tinta Polvo de esencia El polvo de esencia Tengo bastante No tiene los ingredientes Se crea a partir De cualquier polvo Mineral De cualquier recurso Que contenga Pimientos Necesito una tinta Un papel Ok Dos tintas Dos papeles Básicamente Vamos a ver Venderán Esos recursos Los venderá El compadre este Vamos a ver No pierdo nada Con revisar Realmente Para ver Que onda A ver El camino Es Ok El camino Es por acá Como les digo Anda fallando Mi Más o menos Por aquí Anda fallando Mi La saben La M Por eso Luego utilizo El método De apretar Tab E irme al mapa Un poquito Más tardado Pero ni modo Porque les digo Que la M Me da dolor de cabeza En este caso Puedo configurar Que en vez de la M Con la N No hacemos nada Que pendejo Teclas Me voy a M Pero también Yo bien baboso Chavos No me pregunten Ok Ahí está Ahí está Ahora sí Y así ya nada más Aprieto la N Porque la N No me falla Sin comentarios Y pues bueno Chavos En mi caso Yo aprieto la N Para poner el mapa No me pregunte Estoy medio pendejo Y no se me había ocurrido Ok Vamos a ver A mí me gusta más En primera Ok amiguito Le tenemos que pegar En la cabeza Chavos Para bajarle más vida A los enemigos A los lobitos Si le pegan En el cuerpo No les bajan Tanta vida Sinceramente Sinceramente Estos enemigos Después de Después de jugar La otra pinche Madmorra Que hicimos En el episodio Anterior Les soy sincero Esta madre Es juego de niños No me pregunten Estos lobos Juego de niños O sea Demasiado Easy peasy Ok Los voy a matar Porque voy a necesitar Voy a necesitar Hacer más Para curarme Más healings Y un poquito más De carne Así que Vamos allá Ok Muy bien Y pues bueno Estuvo bastante bien Porque así sirve De que les muestre Ahí donde está El cuarzo Y todo ese rollo Entonces No me voy a quejar Dentro de lo que cabe Estuvo bien Ok Es por aquí El caminito Todo derechito Si encuentro lobos Los mato Porque les soy sincero Ahorita Ando consiguiendo Otra vez esta madre Para curarme Miren con Q Ahorita tengo 12 Cada uno de esos Es uno de hueso Entonces tengo que matar Lobos Jabalís O Venaditos O ciervos No sé que sean Básicamente Para poder conseguir Los huesos Y de paso Me pongo a conseguir Aparte de los huesos Me pongo a conseguir Piel Que tampoco viene mal Tener un poquito de piel Ok Utilizamos El buen parkour Que les soy sincero Yo soy fan Del parkour De este juego Les soy sincero Soy fan Del parkour Porque les digo Que en casi Ningún juego De survival Que he jugado Puedes utilizar Parkour Y que aquí Puedas utilizarlo Me parece Excelente Ok Ya casi llegamos Al vendedor Vamos a ver No estoy seguro Que él pueda conseguir Tinta En caso de que no Le podamos comprar Tinta Y eso Voy a tener que ver Que mesa Puede fabricar La tinta Porque obviamente Necesito alguna mesa Especial Para poder fabricar La tinta Y la otra mamada Pero pues ni modo Es lo que hay Yo tengo un chingo De mesas Que me he comprado Porque yo ya me compré Todo lo que te vende Este compadre Recuerden Todo, 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 todo Aquí ya lo pueden ver Que todo está en propiedad En propiedad En los episodios anteriores Pues ahí fue donde lo compré Que la verdad No fue nada tardado Sinceramente O sea No te vende tantas cosas El vato Con mil de esencia Que ustedes consigan Listo Y ahorita yo ya tengo Más de dos mil Ok Me venga donde dice Resource Y aquí Van a ver que dice Cristal Si se vienen hasta abajo Dice cristal En caso de que no les hayan dado lingotes Pueden comprar lingotes Pueden comprar los cuarzos Como les decía yo 45 Los lingotes también valen 45 Y los tablones valen 45 Entonces Prácticamente todo vale 45 Ahora necesito tinta Vean esto Tinta Uno Dos Y papel ¿No? ¿Era papel? Si papel Ok Necesito dos Ahorita me quedan dos mil Y vean esto Aparte conseguí otra esencia de acá Chavos Está bastante interesante Y pues bueno Dos y dos Listo Con esto ya podemos craftear la carta Chavos Así que Vámonos Y crafteemos las cartitas Y de ahí nos chispamos No sé exactamente A donde nos vamos a ir Pero pues bueno Pero primero voy a tener que revisar Que cosas voy a salvar Del inventario En mi casa Tengo una Tengo tres Tres De almacenamiento Voy a tener que revisar Que objetos voy a Voy a salvar Voy a llevarme todo el cuero Que tengo Porque la verdad es que el cuero Me da dolor de cabeza Así que voy a aprovechar Para llevármelo El cuero Y voy a ver que otra cosilla Más me llevo Porque Varias de las cosas Que tengo ahí Como por ejemplo La fibra y las maderas Muy probablemente Lo extraiga Para convertirlo en 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 esencias No hay tanta bronca Porque Tomos donde vamos a ir Va a haber para conseguir Fibra Y va a haber para conseguir Madera Sentido común Entonces ahí puedo Puedo craftearlo de nuevo Puedo conseguirlo Farmearlo Así que no hay pedo Pero Hay cositas Que si me interesarían Salvar La verdad Tengo unos lingotes Que me gustaría salvarlos Tengo cuerda Que no sé exactamente Para qué me sirve la cuerda Por el momento No he necesitado Nada que me pida cuerda Pero necesito cuerda Vamos a ver Vamos a fabricar esto Muy bien Y Vamos a ver Cuanto hueso tengo Tengo tres Y cuanta fibra tengo Ah nada más Tengo una fibra Que hueva Bueno es que aquí Tengo un chingo de fibra Agarramos todo de una vez Esta madre se crea rápido Chavos Ok Tres huesos Tres fibras Y en lo que se craftea Carta de anticuerda Acuario Lo creamos Y en lo que lo creamos Recogemos esto Y vamos a crear La carne Tengo cuatro Ok Y tengo la carta del bosque Muy bien Muy bien Y listo chavos Ya con esto Ya nos podemos ir Todo lo que tenemos Aquí construido Lo vamos a perder Porque nos vamos a ir A otro mundo Otro reino Craftea Ajá Y viaja Al fae portal Muy bien Ahorita se anda haciendo esto Como les digo Que salvo Que salvo Aquí es mi dilema Lo extraigo Lo extraigo Es que vamos a extraer Casi todo Les soy sincero El cuero me lo quiero llevar El cuero me lo quiero llevar Eso también me lo llevo Tengo mucho peso Esto lo voy a extraer Por el momento No lo voy a ocupar Pero no sé Esto si lo extraigo No me gustó nada Pero esto no estoy seguro Esto lo extraigo Eso es madera chavos Eso lo puedo conseguir allá Lo extraemos Este es cuero Este me lo llevo Esto lo extraigo Ok Muy bien Ya está vacío ahí Vamos a extraerlo La mayoría de las cosas de aquí Lo voy a extraer Madera Lo extraemos Mineral Este mineral Me lo quiero llevar Pero tengo mucho peso Entonces también lo extraigo Estos Estos cráneos Me lo quiero llevar Eso también Esta piedra La extraigo Y esto me lo tengo que llevar Si o si chavos Uy no 81 Perfecto Ok 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 La comida me la llevo Ah ya la agarré Ah no todavía no La agarro La agarro Y nos vamos chicos Nos vamos Ya estamos para partir Ok La N Ahora necesito ir al portal Necesito ir al portal 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 está Si todo derecho por aquí Todo derecho por aquí Nos vamos chicos Por fin Terminamos No se si Y estemos a punto Y estemos a punto de terminar Muy bien Muy bien Ahora si Ya se está haciendo de noche Pero pues no hay pedo Porque si me da tiempo De llegar al portal Me da tiempo Llegando Voy a tener que conseguir Fibra Fibra Vamos a necesitar fibra Para Para hacer Cajas Y guardar mis cosas Pero necesito encontrar un lugar Donde vaya a poner mi base Si según esta madre Es todo derecho Todo derecho Les soy sincero Está muy bueno el juego Pero está perro Está perro Y claro Si le Si ponen la dificultad normal en todo Igual y no esté tan perro Pero en esta dificultad Si está algo pesado Y estamos hablando Que la dificultad Todavía se va a aumentar más Más adelante O sea Esta dificultad No es nada A comparación De la que va ¿Cómo se llama? De cómo se va a poner más adelante Mucho más difícil va a estar Ok Muy bien Solo espero que no me maten Porque pues les digo Tengo un chingo de cosas Y todo esto que me llevo Me lo llevo Porque lo quiero salvar No lo quiero perder Porque ahorita que nos vayamos Cambiamos de bioma Y cambiamos de mundo Y Y perdemos todo Me gusta No sé si matarlos Sí, sí, sí Últimos huesos No me vienen mal Huesos y carne Ok Ay cabrón ¿Eso está más pesado? Soy mi imaginación Vénganse pendejos Vénganse Ok perros Ok perros ¿A dónde? No, es lo mismo Nada más que ando medio apendejado Órale Calle ese pendejo Nosotros tenemos combo de tres con esta madre chavos Se dan cuenta Miren Pegan dos en vertical Y ¿Cómo se llama? Dos en horizontal y uno en vertical Y el golpe que dan en vertical Baja más vida Para que lo tomen en cuenta Entonces hacen dos golpes horizontales Y cuando vayan a dar el tercer golpe Denlo en la cabeza Y bajan más de cien Hacen más de cien de daño Con el hacha Ok Joder Ahí viene pinche gigante Hay que tener cuidado Porque este pendejo Rompe los árboles Y te mata Le vale verga que estés ahí Ok Yo me largo ¿Por qué viene ese güey? Todo derecho para allá arriba chavos Todo derecho para allá arriba Está el portal Vamos a poner la carta anticuaria Y vamos a poner la otra Y vamos a viajar Del bosque y anticuario A ver Sí, ya llegamos Portalito Dulce portalito Nos vamos Carta del bosque Y anticuario Y nos vamos chicos Ja, ja, ja ¿A dónde nos llevará? No lo sé No lo sé Ah, ¿van a salir más enemigos? ¿Antes de que se abra el portal? Creo que sí, eh Creo que sí tenemos que defender Sí Lo sabía Tenemos que defender el portal Tengo Tengo vida Tengo vida No pasa nada Tengo para subirme vida Por si la cosa se me complica Por si se ponen tóxicos estos perros No, no, no Una vez que te pasaste la pinche ¿Cómo se llama? Una vez que te pasaste la mazmorra Ya esto, ya La dificultad de estos Es mucho más sencilla Ok, compitas Vamos, vamos, perro Muy bien Adiós mundo Pasé cosas Muy increíbles contigo Me diste en la madre Un chingo de veces Pero Lo dejamos atrás Y nos chispamos a la verga ¡A la verga! Hay más enemigos ¿Qué me estás contando? Puta la chucha Estos son chaparros Estos chaparros Como joden, eh Joder, su puta madre No pasa nada Tengo para curarme ¿Qué, amigo? ¡No, mamis! ¡Uf! No, si estas perros, eh No, mamis Pero es que Me quedo sin estamina, chavos Puta madre No, mamis Lo bueno es que Me vine preparado, eh Lo bueno es que Me vine preparado, chavos No me Dime que ya no hay más Por favor Pues bueno, ahora sí Antes de irme Reparo Nos vamos, chicos Pues bueno, ya se la saben, chavos Antes de irse en un portal Prepárense con unas Pociones de vida Porque Cada vez se complica más Ahorita hubo dos oleadas La primera vez Recuerdo que me salió una oleada Ahorita me salieron dos oleadas Más adelante Vayan a saber Si salen tres oleadas Incluso en una de esas Te sale hasta un pinche boss Un jefe Y ya vimos que estos enanos Sí que bajaban bien, eh Casi me matan Me sacaron un buen susto Ok ¿Todo está listo? ¡Uh! Hola, amiguito Cuando se Cuando ese arco Cobró vida Mi cansada cabeza Se llenó de temor Menos mal Que solo has salido tú Espero un momento Reconocería Esa cadena Colgante a kilómetros Ese es el reloj De bolsillo De un recorrerreino Si también Llevas la guía Hermetista Pero no eres Miembro de la liga De exploradores Estas herramientas Me las dieron Su anterior propietario No las necesita Eran de un cadáver Ok Supongo que dirás Lo mismo Aunque no fuese así Indudablemente No conozco A los últimos Reclutas Geoarcanos De Cuatermain Pero lo veo En tus pupilas Es tu primera vez En estos reinos Una persona refugiada Que huye de la palidez Me atrevería A decir Si supongo Que ahora Todos somos Recorrerreinos Aurelio Acevedo Ortega Es mi nombre Explorador Embajador Del título Y recorrerreinos Durante 30 años De profesión Mientras descanso Mis huesos Me han encomendado Ayudar a encontrar A los perdidos Donde quiera Que vayáis Es posible Que necesite Esa ayuda Dame un segundo Supongo Aunque Yo estoy En los reinos Por elección Por elección Parece que La reciente Afluencia De visitantes No se debe Al deseo De tener Una vida De explorador Los exploradores Que hacen Haciendo De 30 en el reino Disculpa Mi ignorancia Que son exactamente Los reinos Hay un modo De regresar A la tierra Quiero llegar A Nightingales Está claro Que no estás En tu elemento Los exploradores Son aquellos Que han sido Oficialmente Admitidos En la real sociedad Cosmográfica De GeoArcana Empezamos Empezó Como una asociación Para promover El descubrimiento De los reinos Exteriores No canónicos De concede De Nettingham Servía De faro Para viajeros Con ideas Afines Donde compartir Historias cicatrices Y una comida Como es debido Lamentablemente Ya no es tan exclusivo Se ha alejado Bastante De su gloria De antaño En mi opinión No me quiero Imaginar Lo que pensarían Los caballeros De la Cruz Roja Si vieran Su formación Actual Y sin embargo Persistimos Lo mejor Que podemos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has estado Haciendo 30 años En los reinos Buscar Buscar Hacer Un lugar Que en algunos aspectos Es uno del mismo Y que es prácticamente Imposible de localizar Pero tal anhelo Es la carga De los sueños Que nos anima A continuar Sin embargo Mi expedición actual No es en absoluto Una cuestión urgente Por lo menos No para ti Estoy seguro De que tienes Otras preguntas Ok Disculpa mi ignorancia Pero ¿Qué son los reinos Exactamente? Y por eso Intenté decirles A nuestras supuestas Grandes mentes Que el transepto De París Era poco Ingenioso E imprudente Los reinos Son un destino Vacacional Para aristócratas Acomodados Por mucho Por mucho Que ellos Quieran Están compuestos Por interminables Territorios Interconectados O burbujas Según el modelo Del castile Sea como fuere Estos los lugares Donde el terror Y las maravillosas Y las maravillas Se pasean De la mano Escucha Lo oyes Mientras hablamos Ese cuchillo Sereno Ese chillido Sereno Y abominable Que nos rodea Y que la mayoría Identifica como Los sonidos De la naturaleza Escuchar y mirar Atentamente Esto no Atentamente Es todo lo que Necesitas Para conocer Los reinos Son los dominios De los seres Féricos Ok Aunque estén Olgazaneando Más de lo habitual Desde la catástrofe No te dejes Engañar Por su ausencia Siguen habiendo Incontables espíritus Y otras criaturas Todo lo cual Trasciende Nuestro entendimiento Hay algún modo De regresar A la tierra Quiero ir a llegar A netele Tienes suerte De que la ciudad Siga en pie No obstante Con la red De portales Desmantelada El camino A la ciudad De la magia Es un laberinto De conexiones Sin mapa Yo no puedo Llevarte hasta allá Pero tengo Una colega Que si Por así decirlo Cuya misión Coincide con la tuya Nali Bling Sé poco De sus planes Concretos Pero estaba Trabajando Con Watermine Para encontrar Un refugio Para quienes Se habían quedado Atrapados En los reinos Su destino Es sin duda Nightingale Nali También es una Exploradora La segunda Al mando De los exploradores Más o menos Nada menos Que se haya ganado Ese título Ya es otra historia En cualquier caso Lo que le falta Es experiencia La compensa Con tenacidad Eso No se lo puedo negar A lo mejor Pero si Preocuparte Sabes como puedo Llegar hasta Nali Ok Sé donde está Pero si Nali Se entera De que he enviado A un superviviente Sin preparación A un viaje peligroso Para encontrarla Hará picadillo Con mis huesos Con mis sesos Y sin embargo Tampoco soy De los que te llevan A la minita Puedes llamarme Cerca pasado De moda Pero en mi época No era tan fácil Ganarse el título De recorrer reinos Ok Es lo que le digo Para demostrar Que estás a la altura Que te parece Si te propongo Tres pruebas Las mismas exactamente Que tuve que superar Yo Para unirme A la sociedad Geoargana Ok Supongo que podría Intentarlo No parece que tenga elección A ver Más vale que camines Con más confianza La primera prueba Consiste en evaluar Tu entorno En este reino Hay todo tipo De ruinas férricas Y siempre que hay ruinas Hay secretos Los seres férricos Ocultan esencias valiosas Y sus obras Arquitectónicas Era por algo Relacionado Con cláusulas Y contratos A los recorrer reinos A veces nos contrataban Para extraer Esos materiales De modo que De modo que Explora estos Emplazamientos Y vuelve cuando Tengas la esencia En tu mano Las ruinas Esencia Ya me están Dando vueltas La cabeza Con todo eso Admito que estoy Llevando a mi límite Lo que sea Para ganarme El título De recorrer reinos El conocimiento Se obtiene De la experiencia Cuando completes Tu prueba Aquí estaré Entonces De acuerdo Esencias Adelante Muéstralme Lo que vales Lleva bien Esas botas Y olvídate Del miedo No podría haberlo Expresado mejor Siempre he tenido Curiosidades A ver si les puedo Pegar a la gente No No se puede Ok Es bueno saberlo Pues bueno chavos Consigue esencias De G1 Puta la chucha Debo de conseguir Esencias De las verdes Chavo De las verdes A ver Esencias De las verdes Para empezar Vamos a empezar Guardando Chicos Vamos a empezar Guardando Y para eso Necesito Yo creo Que aquí No Yo creo Que aquí Ok Yo creo Que aquí Que recursos Piedras Y Arenisca Ok Bloque Bloque De piedra De arenisca ¿Cuántos Necesito Estos? Cinco Cinco Y Piedra Normal Muy bien Ya aquí Ya tengo La piedra De arenisca Piedra Normal Necesito Veinte Joder Bueno Ya sé Lo que vamos A hacer No tengo Fibra ¿Verdad? Ok Vamos a ver Necesito Necesito Diez fibras Perfecto Vamos a meter Lo que más Nos pese Supongo Que son Estas Voy a meter Lo que no Quiero Perder Ok Tampoco Quiero perder Esto Las pociones Tampoco Vamos a agarrar Otro poco De fibra Muy bien Necesito Necesito Cuarenta De fibra Tengo Veinte Estas Esto La fibra Son estas Treinta Y seis Treinta y ocho Cuarenta Muy bien Y vamos a empezar A guardar Todo Ya por lo menos Aquí lo salvamos Ya aquí lo salvamos La carne Me la voy a llevar Esto lo guardo Esto lo guardo Los huesos Los voy a ocupar Ahorita Bueno De mientras También los guardo Me voy a comer Esto Esto Ocho Y ahora Si vamos a agarrar Las veinte Piedras Catorce Un bonche más Listo Con esto Ya tenemos Para craftear Esta madre De aquí Ok A ver Que necesito Aquí Madera Y fibra La fibra La guarde Madera Maderita Y pues bueno Chavos Quiero hacer esto Y listo Quiero hacer esto Para que lo vean Ustedes Como lo vamos Consiguiendo Todo este pedo Porque lo quiero hacer Así Para que vean Que rápido Nos Como se llama Nos recuperamos Básicamente Ustedes lo están viendo Que nos estamos recuperando Ahorita en caliente Ni se siente Ya cuando sabes Lo básico del jueguito Pues Te recuperas de volada Ahorita necesito Conseguir piedra Creo que necesito Seis piedras Me parece No recuerdo Cuantas piedras Pero necesito Un poquito de piedras Ok Necesito más piedras Porque creo que Necesito hacer La fogata Y para la fogata Si memoria no me falla Necesito seis piedras A la verga Vean ese Vinado Es de otro color Este venado Estos venados Se venen agresivos No pues no Bueno Yo pensé que eran agresivos Pero ya vimos que no Ok Necesito Solo necesito seis Bueno Se agarra nueve No está tan mal Recuerden Cada bonche Nos da tres Cada bonche Nos da tres Ahora no me Ahora me pregunto Porque tengo doble casa En el mapa Vean esto Tengo una casa aquí Y aparte tengo otra casa Muy bien Que me piden Que me piden para el descanso Que me piden para la cama Necesito una cama Eso es muy importante También Ay cabrón Oye pues esta mierda No sirve No sirve Oh hijos de fruta No No destruyan No mamen Como aguantan Chavo Valió verga esto Valió verga esto No Joda Son un huevote Oh me atoraron Nah Ok Joder No Lo que me bajaron Que asco No puedo subir Si se preguntan Que estoy haciendo Chavos Es porque necesito agarrar Necesito agarrar Mis balas Chavos Mis balas Mis balas Yo tenía un chingo De balas Nah Que me estás contando Fuck Todos mis estos Que tenía Ya se me acabaron No se ni para que Me los estoy gastando Ok Creo 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 que el vato Que dispara Las madres esas Le baja vida A estos weyes ¿No? Ala Verda Voy a aparecer Ahí mismo Ah no Voy a aparecer En el portal Obvio Lo bueno Es que mi base Está aquí cerca Pero los enemigos Se siguen Ok Voy a esperarme Un rato A ver si se van Bien Ya se están yendo No creo que sea buena idea Hacer mi base ahí Se supone Se supone Se supone Que el pinche pilar Que puse Es un pilar Que evita Que aparezcan enemigos En ese lugar Se supone Pero veo Que de nada sirve Ok Y a esperar Chavos A que se me recargue No Eso está de hueva Esto está de hueva Pero es que son un chingo Ya no le están pegando A mi base Lo bueno Como no puse cama Reaparezco hasta Hasta este lado Una vez que ponga la cama Voy a reparecer ahí Y pues bueno No me muevo Porque les digo Que ando haciendo tiempo Y quiero que más o menos Vayan viendo Que pedo De que Como está de cabrón Este pedo Está muy cabrón Chavos Si voy sentado Me verán Es que me acerqué Mucho Ok Lo que yo quiero Es agarrar Mis balas Tengo balas Chavos Tengo balas Ok Es como una mazmorra Esa chicos Como una mazmorra Toma baboso Toma baboso Muy bien Le bajan vida A la A la esa O no le bajan Porque no les pego Joder 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 Vamos a esperar A que se quite Tengo que matar Al que avienta Eso Chavos Pero donde es El que lo avienta Uy Luqui baja Que asco ¿Qué? Tengo que matar Al que avienta Eso primero Vamos por él Vamos pendejo Ok Ya conozco Tus movimientos Pendejo Muy bien Lo matamos Una vez muerto Vamos a intentar Hacer la estrategia A ver si sale Ah Ya me destruyeron La Ay 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 O sea que si te la destruyen Chavos Bien 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 No hay que espantarnos Si fueron todos No hay están Pendejo Te di Toma Perdón Joder No fue buena idea Yyy Esta es lluvia ácida Baile No sé si sea lluvia ácida Porque no veo Ah No 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 Si está Está cayendo el granizo Es que no había visto Vamos a ver Vámonos de aquí Joder Son un chingo Pues bueno chicos Me salvé Al final me salvé Ya vimos que no es buena idea Hacer la base ahí No es muy buena idea Estoy demasiado cerca De la base De una Como tipo Si fuera un tipo Mazmorra Pero los enemigos Bajan más vida Tengo 21 Por derrotar a uno Cada enemigo Que derrote De estos Son enemigos Más complicados Y cada enemigo Que derrote Me da Me da más A ver ¿Dónde está mi casa? Es que tengo doble casa Chavos Yo es lo que No sé qué pedo Tengo doble casa Según esta mierda Puta madre Ahí está ese perro Pues mi pedo Ya nada más Queda este Ven perro Si me atacas Tú solito Igual Y ahí vienen dos Ven, ven, ven Ok Muerto Me faltan un chingo Pero Ya no tengo más Chavo Ya no tengo más Hijo de tu puta madre Puta Ahí viene el otro Chavo Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene el otro Hijo de la verga Ahí viene el otro Güey Y ya no tengo Para curarme Pues bueno Vamos a morir Por la patria Chavos No hay de otra Estos son Estos son más sencillos Aguantan un poquito Menos Vamos a reaparecer Allá arriba Voy a dejar el episodio Hasta acá Chavos En este jueguito No he tenido La neta Literal No he tenido Ni un segundo De ¿Cómo se llama? Ni un momento De paz y tranquilidad Ni un momento De paz y tranquilidad Está De otro pedo Esta madre Voy a comer esto Y me voy a quedar Aquí con este Compita Bueno La verdad La verdad es que está cabrón El jueguito No he tenido Ustedes lo han visto Si han visto Todos los episodios Van a ver que no he tenido Ni un solo segundo De descanso La verdad es que está Muy cabrón Los enemigos están muy perros Y pues bueno Como les digo También yo lo estoy jugando En la dificultad más alta Así que ojito Lo puse Cuando creas a tu personaje Te dan dos opciones De escoger Dificultad máxima En tanto De equipamiento Como la dificultad máxima En el reino Y en ambas Puse dificultad máxima En ambas Así que la cosa Se me está complicando Y se me está poniendo En chino Japón Italiano En todos los idiomas Más o menos en español Así que está cabrón Pero recomiendo Aún así el jueguito La verdad es que lo estoy pasando Bastante bien Me estoy divirtiendo bastante Obviamente este jueguito Está pensado para jugar en equipo Yo creo que se dieron cuenta Está pensado para jugar Con cooperativo Hasta de seis compañeros Bueno hasta seis personas Me imagino O sea que pueden jugar Con cinco compas más Así que Si entran en una partida De un reino Con seis güeyes Va a ser mucho más fácil El problema es jugar solo Es más difícil Y pues bueno Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar al canal Con alguna notación Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni pasa nada que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Para ver a los amigos De este canal Si les gustan los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye